Me producía ardor, dolor, sangrado. Necesitaba algo que me ayudara a eliminar los dolores que me provocaban las hemorroides. Los venotónicos de Nixon desinflaman las hemorroides, alivian el dolor y previenen su nueva formación. Con Nixon empecé a notar que las molestias se fueron eliminando y nunca más me han vuelto a salir. Que no mala...